¡Dios, Dios! ¡Problemas, problemas! ¡El cliente, el cliente! ¡Está fallando! ¡No, no, joder! ¡No, joder! No me puedes decir esto, en serio. No me puedes decir esto, Montún. ¿Eres todo un fucking pro con tu main, pero no tienes skin para presumir tu grandeza? ¿Eres demasiado noob con un héroe, pero al menos quieres manquear con estilo? No te preocupes, que esto te encantará. Participa ahora en los sorteos de tu amigo Daken, en el que podrás ganar una skin completamente gratis, siempre y cuando no pase de los 300 diamantes. Para participar solo tienes que suscribirte a mi canal. Darle like al vídeo y poner en la cajita de comentarios tu ID, nombre en el juego, la skin que deseas tener y un te amo Daken. Bueno, lo último es opcional, pero un poquito de amor también se agradece. ¿Serás uno de los ganadores? ¡Mucha suerte! ¡Hola! Muy buenas a todos, chicos. Espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Daken Place. Chicos, estamos con el capítulo 8 de la serie A por la gloria de leyenda. Espero que estéis formando parte de lo que viene siendo este camino largo de AFKs, de trolls, de insultos, de todo, de enfados, de alegrías, de... Bueno, ya me estoy emocionando, ya me estoy emocionando. Pero total, espero chicos, de verdad espero que estéis mirando todos los capítulos porque os va a gustar, os va a gustar y los nuevos seguramente aprenderéis mucho conmigo. Cabe recalcar y siempre lo digo, no soy ningún pro, no soy ningún top global, yo simplemente juego a mi manera, soy un jugador promedio, no me he conseguido ni bueno ni tampoco malo. O sea, básicamente lo suficiente para poder llegar a leyenda que estoy seguro que llegaremos sí o sí antes del día 20. O sea, estamos actualmente 5, tenemos 15 días para llegar a leyenda. Perfecto, lo voy a cambiar chicos, atentos a eso, siempre fijaros en los picks del equipo. O sea, si este tío quiere ir Harith, perdón, Harith, pues vamos a dárselo, vamos a dárselo. Seguramente, seguramente se pone a tope el tío, a tope de power, pero no entiendo una cosita. ¿A qué se debe que el primer pick sea una Eudora? ¿A qué viene eso? ¿Vale? Me da las gracias. NP, 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 no problem guy, no problem guy. Pues nada, el equipo contrario, buah, jaja, hace tiempo chicos, hace tiempo que no había una parsa en ranked, o sea, ni siquiera en clásica. Actualmente parsa está en la categoría C, o sea, está en la categoría de los héroes, menos recomendados para ranked. Vale, se ve que ese tío, vale, 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 se le ha fijado automáticamente chicos, estamos overpower, o sea, se le ha fijado automáticamente y yo no sé qué héroe irá ahora mismo. No sé si irme. Uf, vale, esa quiere coger a Esmeralda. ¿Se lo damos o qué? Vamos a dárselo, vamos a dárselo, obviamente, vamos a dárselo chicos. Es que aquí hay que coger siempre los héroes que se den más rotos, Harith, Esmeralda, aunque nos ha fallado esa Eudora, pero bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir, a ver qué se coge ahora el equipo contrario, a ver qué te coges tú, cómo te llamas tú, cómo te llamas tú. Tú Sam, Samariz, cómo mola, cómo mola. Vale, han cogido un tirador, ya os digo yo que tanque no voy a ir, una porque, y tal vez me diréis, Dakin, si es que por qué no vas tanque, por qué no vas tanque. Pues ya os lo he dicho muchas veces, porque lo odio, o sea, no me gusta ir tanque, no me gusta depender de mi equipo. A menos que vaya obviamente con alguien más, pero fuá, así solo Q yendo tanque, no, no merece la pena chicos, ya os digo yo que no merece la pena. Si vosotros manejáis un héroe con el que, entre comillas, podréis carrear, como es mi caso, con Harley o Kagura, mejor que os cojáis a Kagura, que creedme que vais a hacer mucho más daño, vais a ser de mucha más utilidad que yendo tanque. Eso ya os lo digo yo, y os lo digo por experiencia. A menos que vayáis con un amigo, pero claro. Vale, un Akai y un Leomord. No sé chicos, no sé. Vale, perfecto, perfecto, un combatiente, un combatiente. Mago ya ahí, ya está Harith. Por lo que vamos a meter daño verdadero, ¿qué decís? Daño verdadero, metemos al tope. Pues nada, vamos con Martis, vamos con Martis. No quiero tirador. Granger, uff, quiero a Granger, no lo tengo chico, no tengo a Granger. O me cojo a Layla. No, Martis, Martis, lo siento, lo siento. Lo siento. Vale, por aquí la build. Estas build también están desactualizadas. Antes siempre se usaba con la hacha sangrienta, pero me metí a top globales y la usan con esta. No sé, no sé si a lo mejor me decían, me comentaban que había perdido completamente lo que viene siendo la hacha sangrienta. O sea, que ya no les es de utilidad. Y nada, vamos a comprobarlo ahora mismo chicos, vamos a comprobarlo ahora mismo. Y nada, nos vemos dentro del campo de batalla. Perfectísimo, ya estamos aquí. Segunda habilidad, vamos, vamos, que yo te gano, te gano, te gano, te gano, te gano, te gano, Udora. O sea, he hecho eso para nada. Vamos, cuchillo. Y nos vamos a tope recomendado. Pues la garra de As. Si está aquí recomendado es por algo. Estoy actualmente desactualizado. O sea que, perdonadme lo que viene siendo la... ¿Cómo se diría? La ignorancia. Vale, 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 vale. Toma, 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 toma. Toma, toma, venga, dale, dale, dale duro, dale duro, Udora, dale duro. ¿Quién dijo miedo? Vaya, vaya, una Leslie. Uy, cuidado, cuidado, Udora. Tú solo unas arbustos en los arbustos, en los arbustos. Toma. Vale, Daken, qué buena. ¿Cómo aguantas, cómo aguantas, vergazos de la torre? Qué buena, Daken. No serás tu top global martes, ¿no, Daken? Vale, perfecto. Uy, uy, cuidado chicos, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, no pasa nada. Si esto ya está todo controlado, chicos. Aunque no lo queráis, ya estaba todo pensado. A ver si... Uf, uf, tengo miedo, tengo miedo. Estoy viendo que va a llorar los vergazos. Uy, uy. Vale, 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 uy, uy, uy. Vale, perfecto, lo ha... Lo ha tapado por mí. Ay, qué verdad, ¿en qué caballero que eres? Vamos a pillarnos el... Alpejilagarto. Que nunca viene mal tener ahí un poquito de oro. Perfecto. Vamos, let's go, let's go. A ver si nos ganké a Harith. Si es que aún no tiene el blue. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. No. Vamos a jugar tranquilo. Es que... En cuanto seamos nivel 4, esa Leslie va a caer. O sea, va a caer rapidísimo. Perfecto, perfecto. Tú sigue, tú sigue ahí pokeando. Pokeando, Eudora. Tú sigue ahí pokeando. Que ya seremos nivel 4. Enemios aparecen en acción. Cuidado que a lo mejor nos van... No sé si... Uf, es que bastaron. Es que hasta que no seamos nivel 4 no podemos ser guard tan agresivos. Va, 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 va. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí va, está por día, está por día. Joder. Qué cabrón. Toma. No. Eudora. Perfecto. Va, vale. Ese Harith ya lo está haciendo bien, chicos. Primera baja de Harith. Ya veo que no me he equivocado al darte... Al darte la posición de mago. Pero seguimos aquí presionado. O sea, no me gusta sentirme atrapado. Buah. Ese es así más rara. Si estuviera con Harith y Ocadura todo el rato ahí presionándolos. Toma, toma, toma. Primera por aquí. Ulti por allá. Vale, chicos. A tope, a tope. Vale, vale. Ya somos nivel 4. Ya somos nivel 4. Ya somos nivel 4. Joder, 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 joder. Uy, 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 uy. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Entramos o qué? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, uy. Esquiva una, esquiva. Tapa en una, tapa en una, tapa en una, tapa en una, tapa en una. Perfecto, perfecto. Nos vamos. ¡Qué buena! Buenísima, Eudora. ¡Qué buena, Eudora! Nos hemos ido... Uy, 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 uy. Mierda, mierda. Chicos, chicos. Dios, Dios. Problemas, problemas. El cliente, el cliente está fallando. No, no, joder. No, joder. No me puedes decir esto, en serio. No me puedes decir esto, Montún. Otra vez me está... Ah, joder, me está fallando el cliente, chicos. No puedo volver a base. Si me ha quedado el... El móvil pillado. Dios santo, no puedo volver a base. Dios. Joder. A ver, déjame, déjame volver a base. Ah, no me deja, no me deja. Encima tengo el spam ahí de... Uf, ¿qué hago, chicos? ¿Qué hago? Estoy jodido. Estoy jodido, estoy jodido. Joder. Pues nada. Me voy a tener que ir a base así. Me voy a tener que ir a base así. Que si no... Una de dos. O reinicio el móvil. O mejor dicho, reinicio el juego. Pero, en todo caso, ya perdería lo que viene siendo una gran cantidad de segundos. Pues vamos a tener que jugar así. Con esta es la segunda vez que me pasa y en ranked. Esta es la segunda vez que me pasa, chicos, y en ranked. Joder, qué putada. No, no, si es que no puedo, no puedo, no puedo. ¿En serio? Dos torrezas. Pero, ¿qué clase de equipo que tengo que...? Oye, te deja de bailar. Martis, deja de bailar. Dios, chicos, chicos, chicos. La virgen que eso se iba a escapar y encima iba a matar aquí a mi pobre Eudora, ¿o qué? Vaya, 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 vaya. Pues nada, vamos a hacer todo lo posible para que este pequeño contratiempo no se vea... No se vea afectado en la partida. Vaya, vaya, alfa violado. Sometimes I think... ¿Cómo es? Sometimes I think about girls. Vení, los perros. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pues nada, huir, huir. Hora de usar el sprint, hora de usar el sprint. Ponte, 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 ponte Eudora. Eudora. Qué buena, joder. Vale, ya se me ha arreglado, chicos. Ya se me ha arreglado. Qué guay, joder. Uf. Ya se me ha arreglado. Dios santo lo que he sufrido, chicos. Estaba aquí sudando ya frío. Vale, perfecto, perfecto. No pasa nada. Esto solo ha sido un pequeño contratiempo. Entré tarde. Pues no pasa nada. Un saludo, Trox. No te voy a oler lo del principio. Cuidado con la tortuga, cuidado con la tortuga. Cuidado con la tortuga. Mierda, se lo han hecho. Chicos, chicos, juntaros, 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 juntaros. Que vamos aquí a hacer algo. Juntaros, juntaros, juntaros. Va, vale, vale, perfecto. Aquí tenemos a... Aquí tenemos que... Aquí la tenemos, la tenemos a... La tenemos a Tadía, la tenemos a Tadía. Qué va, chicos. Qué va. Estas entradas son fatales. Eudora, ¿dónde ha sido, tío? En serio, Eudora. Si hubiera venido a Eudora, nos hemos cargado uno mínimo. Con su stun. Pues nada. No sé, chicos. Estoy ahora mismo, estoy aturdido. ¿Qué hacemos? Es que aquí no hacemos nada. Venga, vamos a pillaros el buffo. Ah, pídate tú, Eudora. Pídate, pídate, Eudora. Vale, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace esa esmeralda ahí, tío? La mierda. Vale, y mi equipo, y mi equipo ahora mismo. Y mi equipo, y mi equipo. Vale, Jalito, que tomate algo aquí mientras veis cómo nos violan, ¿eh? Tomándote algo mientras ves que nos violan. Y encima le había dado el sprint, pero no sé por qué el juego, pues, no me ha querido detectar mi dedo. Se ve que mi dedo no es válido para el Mobile Legends. Y nos van a violar, chicos. Es que con la tontería que nos hemos pasado antes, o sea, que me ha pasado a mí antes, minutos siete y ya nos han tirado la torre del medio entera. O sea, el carril del medio entero. Aquí siguen freando, o sea, que... Dios santo, Dios santo. ¿Qué va? Mi equipo no hace nada de daño. No hace nada de daño un Alpha inútil, una Eudora, que ahora mismo no sé qué... Vamos, Eudora, vamos, Eudora. Está muerta. 0-3. Yo sé que podríamos haber ganado perfectamente la línea, tío. Podríamos haber ganado perfectamente la línea. Qué rabia que me da que pasen estas cosas. Qué rabia que me da que pasen estas cosas. Pero bueno. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir farmeando. Como siempre os digo, la partida no se ha acabado hasta que veamos el letrero de defeat ahí en nuestras pantallas. Voy a top. Me acompaño a Eudora. Vale. Qué buena ulti, Harit. Seguramente están por aquí. Nos van a pillar por aquí. Nos van a pillar por aquí. Vamos, vamos. Uy, cuidado, 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 chicos. Cuidado. Vale, vale. En el arbusto está... No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Qué haces a ti ya? ¿En serio? ¿Qué haces, Esmeralda? Harit. Me sacan un montón de oro. ¿Por qué haces ahí de esa manera? Es que es... ¡Lol! Qué buena, Eudora. Qué decir, chicos. Lo persigo a muerte a este tío. Encima me da lag. Me da lag. Me da lag. Me da lag. Uy, cuidado. Retira, retira. Corre, Forrest. Corre, Forrest. Corre, Forrest. Uy, uy, uy. Corre, corre. Uy, qué buena, qué buena, qué buena. La Virgen. ¿Cómo me ha quitado el tío ese? Pues nada, esta partida lejos de estar seria, como si fuera ranked, parece una clásica, chicos. Parece una clásica. Qué buena. Y casi se lo carga. Qué buena. Pues nada, solo nos queda aguantar, porque otra cosa, pues, no sé, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer. Bien, nada, serán el dragón. Digo el dragón, el dragón. El Lord. Uy, uy. Vale, te ha aguantado uno. Joder, lo han pillado. Lo han pillado, lo han pillado. Ahí, retirada, 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 retirada. Retira, retirada, vale, vale. Entra, Alfa, entra, Alfa, entra, Alfa, entra, Alfa. Vamos, Alfa, vamos, Alfa. Joder. ¿En serio, Eudora? ¿En serio? Chicos, voy a llorar, en serio. Voy a llorar. Eudora con la vida llena y se retira. Alfa que... Bueno, en Alfa no me he fijado, pero... Bueno, en Alfa y en Esmeralda no me he fijado mucho, pero seguro que no estaban muriendo, eso seguro. Yo me he tirado ahí con todas las de ganar, digo, vamos, vamos, chicos, vamos, equipo. Eudora, se ha retirado los tíos estos que seguramente aguantaban más vergazos y yo me he tirado lo tonto. Y nada, dos, tres. Ya, dame mi skin. ¿Qué dices? ¿Qué dices, lover? ¿Qué dices? Era obvio, chicos. Era obvio. El Lord ha sido eliminado. No sé qué más podemos hacer, ¿eh? No sé qué más podemos hacer. Ya estamos en una partida contra el Lord. ¡Buah, buah, buah! ¡Violado, Harid! Última vez que... ¡Lol, lol, lol! Y encima seguimos con el lag. Es que si no es el lag, es mi equipo. Y si no es mi equipo, es el cliente que no me deja moverme. ¡Dios santo! ¡Mil! ¡Mil! Me han metido mil. Si es que esta partida era para coger un mago de los buenos y cargarmelos a todos. ¡Ay, equipo, equipo, equipo! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, Harid? Vaya, vaya. ¡Lol, lol, lol! Que nos violan, chicos. ¡Nos violan, nos violan! ¡A la mierda! Eh, partida perdida. ¿Partida perdida? No, pues no ha estado bien. Eh, ha estado bien. Hemos manqueado como siempre, pero... Y es que ahora no hemos ni siquiera manqueado con estilo algo más. Hemos manqueado directamente así. ¡Uh, chicos! Que al final bajamos. Habíamos subido ayer a épico 3. Y estamos bajando. ¡Uf! Una más, una derrota más. Y bajamos a épico 4. Eh, 61 de oro. Dios santo. Plata encima, tíos. ¿Cómo duele ver un plata ahí? Eh, pues nada. Paso, paso. Reportar. Voy a dar todos sus likes. Tenga todos vuestros likes. Perfecto. Espero que mejoreis, chicos. Espero que mejoreis porque así vais a perder toda la ranked. Ya sé que yo tampoco es que haya hecho demasiado, pero cuando me lanzaba en mi equipo no acompañaba, chicos. Por ejemplo, la última teamfight hubieran seguido, eh, nos cargamos mínimo a los 3. Leomord estaba a punto de morir, yo usaba la ulti, me lo cargaba y seguro que a más de uno me lo cargaba otra vez con la ulti. Pero bueno, eh, cosas que pasan, hay que seguir, paso de lamentarme todo el rato y nada, chicos. Eh, como te digo siempre, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado la partida, ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!